Hola, te cuento que actualmente en el Perú existe un radiólogo por cada 30.000 habitantes. Esto según la coalición multisectorial Perú contra el Cáncer, que es un conjunto de organizaciones públicas y privadas que se encargan de la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Y esto significa oportunidades aseguradas para los futuros médicos. Así que presta atención porque en la siguiente nota te voy a explicar en qué consiste esta especialidad y las grandes oportunidades que tiene para tu futuro profesional. La radiología es una especialidad médica que utiliza técnicas convencionales y avanzadas para la ayuda diagnóstica del clínico y el cual con estas imágenes va a ayudarse a dar el diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes. Pero no creas que los radiólogos solo se dedican a sacar radiografías. Descubre qué otras tecnologías se utilizan y en qué otras áreas se desenvuelven. Empezaríamos porque ya no es solo radiología, ya son otras técnicas. Tenemos una que es un estudio convencional de un esófago, donde se usa un contraste para ver el esófago, que es este de acá. Esta es una resonancia magnética donde se ve un estudio de columna. La otra es la tomografía que es la que más se hace en todos los hospitales y los tomógrafos que hacen son la tomografía cerebral. Pero aparte de esto hay otros métodos como la medicina nuclear que utiliza radionucleótidos o sustancias radioactivas para hacer estudios del corazón, de los vasos y detectar también el avance de un cáncer. Y al estar la radiología encargada del diagnóstico por imágenes, será de gran ayuda para cualquier especialidad médica. Una tomografía le va a ayudar a un psiquiatra a saber si tiene un tumor, un médico rehabilitador, una placa radiográfica para saber cómo están sus huesos, las articulaciones. Yo creo que ninguna especialidad está al margen de esta especialidad que brinda ayuda a todos. Por eso se llama de ayuda diagnóstica. El médico radiólogo puede desarrollarse en centros pequeños que tengan equipos básicos como son equipos de rayos y ecógrafos, en centros hospitalarios donde tienen casi todas las técnicas. Puede trabajar vía intranet, que es en un hospital, o también un sistema PAX, que es un sistema que uno está conectado con cualquier otro hospital del país o del extranjero. Les invito a seguir mi especialidad, donde todavía se está iniciando la parte tecnológica. Tiene un futuro enorme, donde ustedes van a poderse desarrollar académicamente, profesionalmente. Es rentable, yo diría 100%. Como viste, la radiología es una especialidad altamente demandada en cualquier área de la medicina y forma parte de las 41 especialidades que tiene la carrera de medicina humana de la USMP. Así que ahora te invito a que le eches un vistazo a otra especialidad, que es la ginecología obstétrica, en el link que te dejo abajo en la nota. ¡Ya nos vemos!